No se ve nada Oye pero se ve oscuro Mira se ve como que manchado ¿Por qué estás poniendo el dedo? ¿Dónde? En la cámara No sé la cámara Checa ¿Qué es lo que estás sosteniendo? A ver Pues acércate ¿Y ten? Se supone que soy yo el Orale Alright Congratulations Miren, miren, miren Les presumo el checa Espérate Fíjate Yo ya no estoy acomodando Eh poppa Orale Tus primeros veinte mil A ver 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 A ver